6 de septiembre de 2023, las 13 y 15, estamos en la calle Mayor, donde ya están terminando detrás de mí, pues la... Yo no me acuerdo, tengo un huevo porque he dormido muy poco, me he acostado a las 6 para hacer un montaje de video y todo eso. Ahora vamos directamente, pues, para que veáis, directamente a coger una plaza de la basicleta. Voy a aprovechar, porque después van a ser las plazas, son difíciles a tener para grabar bien. No olvidéis poner un like, suscribiros a la cadena, en TikTok, Facebook y en YouTube también. Y ahora, pues, vamos a ver ruedas mágicas. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Esta masculinidad ha sido genial. Espero que os haya gustado, poned un like, suscribíos a la cadena. ¡Aquí tenéis los dos campeones! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Piroteña del Mediterráneo! ¡Ha sido genial! Por eso te invito, el año que viene si puedes, ven a Caudete, Albacete, en España, para que de esta manera puedas disfrutar, porque aquí la ventaja comparado a Valencia que la masculinidad está lejos aquí en Caudete la tienes cerca y son sensaciones que tienes que vivir por lo menos una vez en tu vida vente, es el 6 de septiembre y es a partir de la una y media y nada más comparte a todos tus amigos y también te invito a suscribir a mi cadena en tus grupos, en Facebook o en Telegram o lo que sea comparte, estoy en TikTok y en Youtube también y ahora ya nos vemos ya para el siguiente video ¡Chao!